BALANCEO Hay un cielito distinto Hay un cielito mejor Cielo, cielito es el cielo De San Isidro Señor Bajo este cielo hace tiempo Con patriotismo y fervor Hombres valientes se unieron En contra del invasor Cielito de San Isidro Que San Martín conoció Cuando soñando en su festa Con Puey Redón se encontró Cielo de nuestros mayores Cielo de mi corazón Cielo, cielito es el cielo De San Isidro Señor Cielito de San Isidro Cielito de paz y amor Cielito de su patrono De aquel que fue el abrador Hay un cielito distinto Hay un cielito mejor Ahora Cielo, cielito es el cielo De San Isidro Señor Cielo, cielito es el cielo Gracias.